Tengo una discusión con producción en este momento, la teoría, una locura. Quiero saludar al licenciado Mario Cazón, presidente ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales. Licenciado Cazón, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenas noches, le saluda Ángel Careaga. Muy buenas noches Ángel, un gusto y un placer estar nuevamente en tu programa, que es bastante visto a nivel nacional, ya prácticamente el canal es un canal nacional, así que muy gustoso de poder participar en tu programa. Gracias, don Mario. Empezaba la entrevista hablando de esto, de la importancia de pagar impuestos y de la cultura tributaria que debemos tener para entender que el desarrollo y poder salir de los contextos de crisis que puede tener un Estado o nación está también a partir de la participación y el compromiso de sus ciudadanos al momento de pagar sus tributos. Sí, evidentemente. Creo que un país lo hacemos todos los bolivianos que aportamos con nuestro trabajo y particularmente aportan mucho más todavía las empresas, las pequeñas empresas, los negocios y todo trabajador que tiene nuestro país, tanto del sector del área rural como del sector de las minas, es decir, todos los sectores que hacen trabajo del día a día para hacer que nuestro país se sitúe pues en el contexto internacional como un país que no solamente estira la mano como en anteriores gobiernos, sino que los bolivianos trabajamos y nuestros trabajadores bolivianos, nuestros empresarios, nuestros emprendedores, nuestros gremialistas, el sector del transporte, absolutamente todos quienes hacen una actividad, un negocio en el país, aportan al país y precisamente, Ángel, un buen dato es para el país, en este caso el Ministerio de Economía a través ya de una ley que fue aprobada en la Asamblea Legislativa nos asignó una meta para este mes de mayo, perdón, para el mes de abril una meta de 4.804.5 millones de bolivianos y en función al trabajo que ha estado haciendo Impuestos Nacionales ha logrado recaudar el monto de 5.176.4 millones de bolivianos es una gran noticia para el país porque estos recursos pues muestran que las de activación económica ya estamos sintiendo los bolivianos porque hemos logrado recaudar un 107.7% de lo que nos han establecido como meta y esto, esta recaudación de 5.176.4 millones Ángel viene particularmente de la recaudación o del pago voluntario que hace el contribuyente que está alrededor del 96% es decir, la cultura tributaria de los bolivianos, de los contribuyentes de absolutamente todos quienes hacen actividad económica en el país nuevamente está empezando a mostrarse y obviamente, si hay recursos económicos y se mueve en la economía eso muestra pues que hay una dinamización de la economía en nuestro país y creo que eso es muy importante y digo que esto agradecer en este caso al pueblo boliviano que exige día a día su facturita y las empresas han asumido también su rol social de cumplir con su obligación uno, de pagar los impuestos y por supuesto tienen el derecho también de generar una ganancia que lo están haciendo por supuesto y en la gestión pasada si comparamos las acciones y 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 de abril que ha pasado hay un crecimiento importante del impuesto al valor agregado y por tanto hay unas de activación económica verdadera y eso lo está generando las medidas económicas que ha lanzado nuestro presidente Luis Arce Catacora entre esas medidas importantes por ejemplo es el impuesto a las grandes fortunas que ha generado ingresos y que por supuesto eso está ingresando a la economía del país con las de activación de la inversión pública con las de activación de la demanda interna que es el motorcito que justamente nuestro presidente señala para dinamizar la economía. y 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